Si me caigo en el río va a ser muy divertido, ¿verdad? Bueno, muy buenas chicos. Hoy quería compartir con vosotros algo, mis pensamientos sobre el estilo de un fotógrafo. Puedo hablar sobre el estilo en general y también sobre mi estilo. La verdad es que el estilo es lo que diferencia, el estilo es en lo que consiste la calidad del trabajo, no la calidad solamente de la foto, sino del trabajo que haces. Entonces, quería hablar sobre el estilo. El estilo no lo puedes, o es muy complicado, o muy difícil tenerlo desde el mismo principio. Normalmente se obtiene, se consigue con tiempo y tiempo de trabajo, de hacer fotos, de buscar, de compararte con otros, comparar tu estilo, pero más que nada con la práctica, con la manera de editar las fotos. Hay mucha gente que hace buenas fotos y luego al editarlas hace un retoque muy malo, por ejemplo, o no malo pero simplemente no correcto, o correcto pero digamos un poquito, no sé, no tan profesional. Entonces todo esto está incluido en el estilo de un fotógrafo, el estilo de comunicar con la persona, el estilo de hacer las fotos, el estilo del retoque y todo esto. Vale, entonces con el tiempo, tú vas haciendo fotos y vas mirando las fotos que has hecho antes, las que haces ahora y las fotos de otros y dices, por ejemplo, me gustaría poder hacer fotos como estas. Entonces ya tienes un objetivo, vas probando, intentando diferentes ajustes, diferentes retoques y llegas a un cierto punto. Luego puedes parar o puedes seguir. Yo personalmente, mi estilo, puedo hablar ahora del estilo concretamente sobre las fotos finales, ha sido inspirado por Jasmine Star. La manera de, no solo de posar a la gente, sino la manera también de trabajar en general, la manera de tocar un poquito, pero esto no significa que la estoy copiando, simplemente os digo cuál es mi inspiración en la fotografía. No sé si la conocéis, es una chica de Estados Unidos y tiene un estilo muy propio, me encanta. Entonces yo aspiro a este estilo, intento conseguir fotos de este tipo. Pero nunca puedo parar, porque si yo llego a un momento en el que digo, bueno, pues este es un estilo muy parecido al suyo, pues tampoco me va a gustar tanto porque yo no quiero copiarla. ¿Vale? Yo quiero recrear, o sea, quiero tomar su estilo como ejemplo, pero hacer el mío, propio. La otra cosa es que cuando consigues este estilo, puedes parar, pero esto significa que vas hacia abajo. No significa que te quedas en el mismo nivel, significa que te vas hacia abajo, porque no ofreces nada nuevo. Yo siempre procuro mejorar la calidad de las fotos. Hablamos de enfoque, de retoque, de todo, y en general mi estilo. Mejorarlo, cada vez más, cada vez más. Yo soy muy crítico, especialmente para mis fotos. Encuentro de efectos muy pequeños, a veces, que nadie se va a fijar en esto, pero yo me fijo y yo quiero mejorarlo. Porque, como ya os he mencionado en otros vídeos, yo no quiero impresionar a la gente que no entiende de fotografía. ¿Vale? Porque nos ha pasado a todos. Hacemos unas cuantas fotos, las enseñamos a algún amigo y te dice, bueno, está bien. Y para ti esta foto es buenísima. Luego le enseñas una normalita y dices, ¡buah, qué pasará de foto, tío! ¿Por qué? Pues no sé, es muy bonita. Son gente, la mayoría de la gente, no tienen idea de fotografía. Y no hay nada malo en esto. Pero yo no quiero impresionar a ellos, porque a ellos es fácil impresionarles. Yo quiero impresionar a los que entienden de fotografía. ¿Vale? Porque yo quiero trabajar para clientes que me han elegido no por el precio que tengo, no por lo que cobro, sino por lo que ofrezco. Y si, para contratarme para lo que yo ofrezco, tienen que saber por qué lo mío es mejor que del otro. Esto no significa que les voy a explicar los detalles de la fotografía, porque no me da igual explicárselo, pero da igual. Sino algo que me haga diferente. Algo que me haga por encima de los demás, ¿no? En la fotografía el estilo es algo muy raro, porque si tú tienes un estilo y yo tengo otro, no significa que uno de los dos es mejor. No. Significa que somos diferentes. Pero lo importante es saber si tú puedes dar a este cliente lo que él necesita. ¿Vale? Este es mi trabajo y esto es lo que intento conseguir. Porque cuando tú empiezas a destacar, la gente te va a recomendar. Cuando la gente te recomienda, es diferente. Cuando no te encuentran por casualidad, sino porque alguien te ha recomendado, es diferente. Y cuando tu estilo es por encima de los que son muy conocidos, pues ya vas creciendo muchísimo más rápido. Y eso es lo que os quería comentar sobre el estilo. Hay mucha gente que ahora mismo empieza con la fotografía. Hay muchos, mucha gente de este tipo que me escribe, están preocupados porque usan la misma cámara que yo o incluso mejor. Pero las fotos no salen tan bien, no les gustan. Pues simplemente quiero deciros que la frustración no es lo mejor que os puede pasar. Así que intentad no permitirlo. Simplemente hay que aceptar que con el tiempo se mejora. No puedes ser bueno o súper bueno desde el mismo principio. Tú tienes que buscar qué es bueno. Para ti mismo primero, no para la gente. Para ti mismo. Perdón. Tienes que buscar tu estilo. Y buscarlo. Y buscarlo. No sé, buscar un estilo no puedes encontrarlo en dos días. Puedes encontrarlo en varios meses, varios años. Incluso siempre cambiarlo. Ir mejorándolo. ¿Vale? Así que no os preocupéis porque ahora empezáis y no salen las fotos tan wow. Como de algunos muy buenos. Hay un camino que hay que recorrer. Un recurrido concreto. De tiempo. El tiempo no es exacto. Pero tiempo. Y experiencia. Y practicar. Practicar todo lo que podáis. No os preocupéis de que el disparador de la cámara se va a gastar. Si se gasta, eso significa que habéis practicado mucho y sois muy buenos. Y os podéis comprar una cámara nueva. Así que. Seguid practicando. Seguid inspirándoos. Por gente. Puede que sea yo. Puede que no. Lo que más os guste. Pero buscad. Un tipo de inspiración. Puede que no sea un fotógrafo. A mí me ha inspirado muchísima gente. Por ejemplo, me ha inspirado mi prima. Nina. No sé si la conocéis. Es la hermana de Daniela. La que hemos visto en algunas fotos. Y algunos vídeos. Porque ella es muy creativa. Cree en los sueños de las personas. Y te motiva. Tú le cuentas. Tu sueño. Y te dice. Pues qué guay sería hacerlo, ¿no? Pues hazlo. Y hay otra gente que te dice. Bueno, no sé si vas a poder conseguirlo. No te rodees de ese tipo de gente. Rodeate de gente. Gente que va a valorar tu estilo. Y gente que te va a motivar. A seguir adelante. Porque la fotografía. Hay caídas. Hay progresos. Pero el estilo. Se encuentra con el tiempo. Eso es lo que os quería compartir. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. Chao.